Que espera su cariñito como la guira, espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol me asienta Que onda mi gente, sean bienvenidos más a otro nuevo video para su canal El Lunático Viral Hoy le vengo a hablar mi gente, de la vida lujosa de Juan Luis Guerra, cantautor y arreglista dominicano Si tu quieres saber la vida lujosa de este artista, como sus casas, autos, patrimonio neto y estilo de vida lujoso Quédate en este video, recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones ¿Quién es Juan Luis Guerra en el 2022? Su nombre verdadero es Juan Luis Guerra Cejas Nació en Santo Domingo, República Dominicana, 7 de junio del año 1957 Es un cantautor, arreglista y músico, y productor musical y empresario dominicano Quien ha vendido más de 70 millones de discos Que ha ganado numerosos premios, incluidos 27 Grammy Latino, 2 Grammy estadounidenses y 3 premios Latin Bilbo Entre otros premios más y reconocimiento que se ha ganado Juan Luis Guerra Temas de Juan Luis Guerra, que lo hicieron famoso y 6 reconocidos a nivel mundial El primero de la lista Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y ser Como abeja alpanar La bilirumina Frío, frío Entre otros temas más populares de Juan Luis Guerra Según la página Alphamosh El patrimonio neto de Juan Luis Guerra es aproximadamente de 45 millones de dólares a la fecha de hoy en día del 2022 Juan Luis Guerra cuenta con varias plataformas más que le generan dinero Entre esas plataformas se encuentran YouTube En la plataforma de YouTube Juan Luis Guerra genera entre 349 mil dólares a 2 millones 100 mil dólares Recuerda que eso es solo de la plataforma de YouTube Hay otra plataforma más que le generan mucho dinero a Juan Luis Guerra Colección de autos de Juan Luis Guerra Por ahí le estaremos mostrando varias imágenes de los vehículos que posee Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra tiene dos vehículos de la marca J Rangle Rubincon de cuatro puertas Casa de Juan Luis Guerra Por ahí le estaré mostrando una imagen de la vista panorámica de la casa de Juan Luis Guerra Recuerda que si te gustó este video Suscribite a mi canal Activa la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video Chao, chao Bye, bye